Estoy con Milagro. Hoy, como ha amanecido que había una helada impresionante, pues está con su abriguito. Y no lo sabe, porque ahora le toca el biberón. No sabe que lo llevo aquí, el domoncillito. Y se cree que le he sacado un paseo, pero está diciendo me muero de hambre, así que... Voy a darle el biberón, para que veáis como está ahí. ¡Oye, oye, que hemos detectado! ¡Que hemos detectado! ¡Que hemos detectado! ¡Quita esto! Interferencias con el biberón, no. Él está bien, o sea, está de los pulmoncitos, está mal. Es el motivo por el que estuvo ingresado, que casi se murió varias veces. De hecho, cuando hicimos una publicación antes y dijimos que iba a venir en breve, pero esa misma noche, o al día siguiente, o a la mañana siguiente, se complicó. De hecho, nos llegaron a decir que probablemente no iba a superar ese día. Pero es un campeón. Tiene unas ganas de vivir impresionantes, infinitas, y lo hizo súper bien. Tardó un poquito, unos días, pero al poco... ¡Oye, oye, oye, que no lo cogemos! Al poco vino, y bueno, está con su medicación, ahora se lo escucha, ahora no lo escucháis porque esto, pero se lo escucha así. Y bien, a mí me tiene enamorado, porque la verdad es que es súper, súper tierno. Y Gau tiene ese encanto que tienen, lamentablemente, pero bueno, es así, cuando están los bebés un poquito malitos y tal, que son como ahí, como más vulnerables, ¿no? Y entonces, pues tiene ese algo que hace que te encariñes un poquito más. Pero bueno, ¿eh? Mirad, ahí pone. Milagro, lo veis del revés, pero... Eso es que ya es un habitante legítimo del santuario vegano. Tiene su propio biberón y todo. Y ahora ya, nos lo terminamos. Venga, vamos a rasguñar ahí. Pero que no nos vea nadie, ¿eh? Que no nos vea nadie, que esto se apura mucho. Me lavo mucho las manos antes, ¿eh? Y ahora... ¡Ay, se me ha caído el papel! Bueno, no pasa nada. Te limpio así. Lo importante es que te quedes limpio. Así. Y luego me limpio, ya no te preocupes. Lo importante es que tú estés limpito. ¿Quién es la cosita más...? Bueno, no es una cosita, ¿eh? Pero, ¿quién es el ser sintiente animalito precioso más bonito del santuario en este momento? A ver aquí... ¿Quién? Sí, tú, claro que sí, 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 sí. Odi, tú también eres bonito, pero no se puede comparar. Así que... En esto sí que es único. Él termina el biberón y se pone ahí a rasguñar. Lo que encuentre. Luego, en realidad, no me hace ni caso. Pero, ¿ah, por ahí? ¿Eh? Es un curioso. Un explorador. Eres todo un explorador. Pero bueno. Esto ha sido un momentito y nos vamos ya para adentro que hoy es un día frío y tus pulmoncitos no necesitan el frío. Y además te tengo que limpiar bien que te he dejado aquí esto hecho unos pegatitos. ¡Hala! 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 ¡Hala!